SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Juan López Córcores ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas 6 y 4, 5 y 4 en Canarias Bienvenidos, si os sumáis ahora a esta sintonía de Si amanece, nos vamos Aquí en la cadena SER, horario festivo hoy Vamos una hora más tarde de lo habitual Así que a los que normalmente no nos escucháis a estas horas, pues bienvenidos Voy a ir saludando por aquí a Adriana Morelos, muy buenas ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo viene la prensa hoy? Bien, bien cargadita para ser festivo Marta, ¿qué tal? ¿Bien? Hola, buenos días Estas son unas canciones bien buenas, ¿no? Tengo todo temazos, como siempre Menudo material Tenemos un nuevo material hoy, además, que se nos quedó pendiente Y luego, un guillito Un semistreno, porque martes no, pues el estreno Martes festivo, decir estreno No, no, una verdad que se nos quedó pendiente No, 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 aquí no queremos engañar a nadie Semiestreno, sí Sergio, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, buenos días, Juan ¿Te lo has pasado bien investigando en la historia de los audios sobre estafas? ¿Qué le ibas a decir en la pista de Halloween? En general, en Halloween muy bien Hoy no ha habido, hoy no Pero las estafas están muy bien, sí, hay audiojugosos Está también Rubén, Rubén, ahí en la realización Hoy con un, vamos, tiene un sistema De verdad, ¿eh? Que ni José Luis Cuerda cuando rodó Pero además, hemos llegado, hemos visto las pantallas apagadas Y me ha dicho, Rubén, no te preocupes, lo puedo hacer Que lo voy a hacer manual, lo voy a hacer manual A ojo a vizor Bueno, bueno, bueno Perfecto En el observatorio meteorológico de Se Amanece en Rubí Está el doctor Luismi Pérez Hola, Luismi, buenos días Buenos días, gente ¿Qué tal? ¿Cómo se plantea el festivo? ¿Bien? Bien, de momento bien A ver, ya he pensado en hacer alguna cosilla Ya eso de media mañana cuando acabemos la jornada laboral De hoy, eso sí, de hoy Hoy vamos a empezar la segunda hora del programa contigo Porque al final, festivo, servicio público La gente está ociosa La gente quiere saber qué tiempo va a tener Y me dices que va a dejar de llover en casi toda España Y la temperatura va a bajar en casi todo el país En el Mediterráneo, eso sí Van a poder seguir en la playa Casi como en Canarias Así es, de hecho, en Canarias o en el Mediterráneo Ahora mismo todavía el ambiente es bastante suave Nos movemos entre los 17 y 22 grados todavía A esta hora de la mañana Y esta tarde aún, sobre todo en la costa de Murcia Del sur de la Comunidad Valenciana Vamos a llegar hasta los 27, 28 grados de temperatura máxima O sea, un ambiente muy, muy suave Lo mismo que en Canarias En el resto del país ya empieza a bajar esa temperatura Por ejemplo, ahora, Juan Hay 9 grados de temperatura en Gijón Allí se nota que ha entrado el aire frío O, por ejemplo, 15 grados en Zaragoza 18 tenemos en Cádiz Lluvias ya hoy poquitas Algunas habrá en Baleares Cuidado esta tarde en el norte de Mallorca Porque habrá alguna tormenta más fuerte Algunos chubasquillos en Extremadura Y ya esta tarde, sobre todo, en el sistema ibérico Más o menos entre Castellón y Teruel Donde tendremos algún chubasco más apreciable Y esta mañana, al loro Con algunas nieblas que tenemos Por ejemplo, las hay cerca del Guadiana Cerca del Guadalquivir Cerca del Duero Y del Miño Esas nieblas poco a poco se irán disipando Luismi, ayer apareció un poltergeist Un tipo de poltergeist En los medios de comunicación Y nos quedó pendiente un fenómeno Un pelín raro Extraño, poco habitual Son las piedras que se mueven solas A ver, ¿cómo es esto? Así es, las piedras que se mueven solas Por ejemplo, las que podemos ver en Racetrack Playa Que está en el Valle de la Muerte Eso está en California De hecho, para que nuestra audiencia Tenga una idea de lo que vamos a hablar justamente ahora O de que es esto de las piedras que se mueven solas No piedras, rocas Porque algunas son bastante grandes Tienen mucha envergadura Y pesan bastante Pues para que lo puedan ver Veremos una imagen en redes En nuestro Twitter Si podemos Y si no pasan cosas raras hoy Con Twitter o con las redes sociales Como está pasando últimamente Pues... Igual les pago ahora ya a tuitear Sí, sí, de hecho Ahora para ser cuñao Ya tienes que pagar Pero bueno, mira A lo mejor es un precio que hay que pagar Nunca mejor dicho Pues bien, esa foto En la que se puede ver Esas piedras que se mueven solas A ver Hasta hace... No mucho Hasta hace pocos años De hecho No había explicación Y es básicamente porque no se habían puesto a analizar De una forma fidedigna A ver qué es lo que puede estar pasando allí Son piedras que van dejando un rastro Van rodando solas Lo que pasa es que no las ves rodar In situ O sea, tú no es que te pongas allí En ese Valle de la Muerte Y veas que las piedras se ponen a rodar O a moverse Sin que nadie las toque Que no están jugando la petanca Las piedras ellas solas Ahí está No, no Ahí no hay ningún boliche Que esté empujando una a otra Y se vean moviendo Es básicamente Por un fenómeno meteorológico Que tiene que ver Con la poca húmedad que tiene el suelo O más bien Con las pocas lluvias Que se producen allí Y también con las temperaturas Que de noche Pasan de estar positivas a negativas O sea, que se ponen a... Que se pone a helar Como pasa en nuestro país Por ejemplo ¿Qué es lo que le pasa a esa poca lámina de agua que hay? Esa lámina de agua está debajo de la piedra Lógicamente Esa lámina de agua se hiela de noche Y al derretirse de día O al pasar otra vez a estado líquido ese agua Lo que hace es que poco a poco Vaya friccionando entre el hielo y el agua Y vaya empujando poquito a poco esas piedras Y a lo mejor al cabo de seis meses Nueve meses Pues se han movido como 20 o 30 metros Y van dejando ese rastro Claro, eso no es una piedra solo Son todas las piedras a la vez Por lo que ves como si Hubieran jugado a la petanca Pues con todas esas rocas a la vez Pues interesante Interesante, la verdad Luismi, estamos estrenando mes 1 de noviembre Que como es habitual Siempre tienes algún tipo de refrán para estrenarlo Sí Hay uno que dice En todos los santos Nieve en los altos ¿Esto es así? ¿O fue una licencia que se tomó el autor? A ver Primero Todos los santos Nieve en los altos Rima sonante Un poco rara Ya no es ni porque rime Es porque en realidad Hay muchos Sinceramente Hay muchos refranes Que dices Yo no acabo de pillarles yo el puntillo a esto Básicamente es porque A lo mejor han buscado la palabra Que acabe rimando mejor Luego también está el tema De cómo está cambiando el clima Y si ahora Esa paremiología Tiene que ver O no Con la que se hizo en su momento Se ha quedado soleto igual Totalmente Totalmente Algunos sirven directamente para Pues refranes de otoño Pues directamente para el verano Pues en cualquier caso Este de nieve en los altos Por todos los santos Sí que tiene ya su parte de razón Y su parte sobre todo científica ¿Por qué? Porque estamos en una época En la que ya el día se empieza a cortar mucho Y además Las temperaturas empiezan a bajar Ahora Las nevadas que vayan cayendo justo A partir de ahora Sí que son las que ya se fijan En las montañas ¿Por qué? Porque el suelo está mucho más frío Pensate en una cosa Si por ejemplo A finales de septiembre Cae una nevada de un metro Es muy difícil Que esa nieve se mantenga Durante todo el invierno Básicamente porque el suelo Aún está caliente Y eso hace que ¿Sabes aquello de la geotermia? Por ejemplo Pues hace como que poco a poco Ese suelo vaya sudando Y deshaga esa nieve A partir de ahora De todos los santos Es cuando el suelo ya está más frío Y por tanto copito que cae Copito que se queda Lógicamente Si luego las temperaturas son bajas Que parece que este mes Mañana os daré detalles Pero tampoco parece ser Que vaya a ser demasiado frío Todo lo contrario Bueno y luego también Está otro símil Que la gente puede entender mejor No hace falta irse a la montaña Que es que por ejemplo Imagínate en un cubata En verano le duran menos Los hielos que en invierno Eso es así Estás en una terraza Y claro En verano dura menos No agarra No agarra el hielo Dura menos Y luego sabe peor el cubata Porque lo tienes aguado Bueno claro Pero ahí ya Eso es otra disciplina Que no es meteorología Luis me ya te destrozaba la sección Mañana más Adiós Vamos al primer grabófono Que hoy va a ser una especie De simposio sobre Halloween España hay que decir Que no es un país Con gran tradición Pero eso sí A nivel de tertulianos Y teóricos Que opinan de cualquier cosa Le podemos dar sopas con onda A casi cualquier país Incluso Estados Unidos Adriana Tú dirás por dónde vamos a empezar Venga pues vamos fuerte Comenzamos por el director De La Razón Paco Marguenda Que en unos 30 segundos Pues da su opinión Sobre Halloween Y sobre cualquier otro Credo religioso Que no sea El catolicismo apostólico romano Le gusta a él Yo Halloween Tú también Tú no 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 por favor Lo dices con la iglesia Que en alguna ocasión Ha dicho que era una fiesta Pagana Al final vamos a una sociedad Sin principios ni valores Que es un poco el modelo Y es cierto De todos estos países protestantes Donde al final Ahora hace un momento Hablaba con un amigo Y me decía que en Noruega Ahora ya hay hasta una religión De lo más raro Es decir Donde lo importante es Medio masona Y ahí tiene su obispo Y además es curioso Como las religiones laicas También hacen comuniones Hacen matrimonios Etcétera Bueno pues que es un horror Con lo que sea no le gustar Como Halloween es algo Que al final es cíclico Pues se repite todos los años Al final recurrimos a clásicos Es como las recurrentes lecturas Del Quijote Es importante saber Donde se cimentan las sociedades Claro Y esto de Marguenda Era nuevo Pero si hay un filósofo español Que ha teorizado sobre Halloween Pues ese es Alfredo Duro El tertuliano Del chiringuito Y es el Vamos El mejor ejemplo De que para entender algo bien Hay que formularse preguntas Hay que hacerse preguntas Aunque no tenga respuesta Halloween ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween? Bueno es una cosa Una tradición en Estados Unidos Que ha llegado ¿Qué es Halloween? La pregunta es ¿Qué es Halloween? ¿Ya se va a estar tal noche Preguntándote que es No sé ¿Qué es Halloween? Que me dices Halloween Como si a partir de Halloween Ya pudiéramos darle justificación a todo Entonces No me lo explicas No pasa nada Yo más o menos Entiendo un poquito por dónde va Sin saber que es Halloween Y yo te digo Cómo me siento A ver Que cómo nos sentimos en Halloween Pues supongo que en función De si se trabaja el festivo O no Efectivamente Eso influye Confirmamos Partimos de ahí A partir de ahí Pues ya Nuestro compañero Julio Guerra Estuvo ayer preguntando En el Parque Warner Aquí en Madrid Sobre los miedos de la gente Y nos vamos a quedar Con la respuesta de un chico Que rondaba los 15, 16 años ¿Lo que más miedos da en el mundo? La calvicie La calvicie Hostia Hostia Estás buena Pero porque tienes antepasados ¿O qué? No sé Simplemente porque sí O sea que hoy Lo más terrorífico Que te pueda pasar Es que aparezca un hombre calvo Persiguiendote ¿No? Más o menos Bueno Cada uno es libre De elegir sus miedos El otro gran manual Que tenemos en España Sobre Halloween No es una declaración No es una obra escrita Es más bien Una performance Que hoy por cierto Cumple 21 años Es la mítica fiesta de Halloween Que hizo el jugador Benjamín El jugador del Betis Hace casi dos décadas Bueno Aún hoy No se pueden dar nombres ¿De verdad? ¿Has tenido alguna oferta De verdad Para contarlo todo? Sí Sí, sí Y muchas propuestas Y muchas cosas Pero bueno Es que no No se puede dar nombres No se puede Es un peligroso Es muy complicado Es muy complicado Gracias Sergio Aunque no se pueden dar nombres Benjamín creo que Ha desclasificado Algunos documentos Esta noche en el larguero Cada año que pasa Sabemos más cosas De aquella mítica fiesta En la que acabó presentándose El presidente Lo opera Junto al entrenador Hay que decir Que el aforo de la fiesta Se excedió un poquito ¿Tú crees que se te fue De las manos Benjamín o Yo creo Te digo Keiko Invité a Invitamos a 25 personas ¿En qué momento Se te ha ido de las manos? Mira Invitamos A 25 personas Y había 80 personas 80 personas Que no todas Habían sido sinceras Con sus parejas Muchos Se presentaron allí Habiendo mentido Húbilmente en casa Eso empezó A las 11 de la noche ¿Vale? Eso Bueno pues Los compañeros Dijeron a A sus mujeres A sus compañeros A sus novias Que iban a cenar A un restaurante En Sevilla Y ya está Punto Ya empezamos mal Ya cuando hay Esa falta de transparencia Mal asunto Sergio Cuando no dices Claramente dónde vas Es que no vas Al banco de alimentos A donar No, no Si no te sacas la foto No más cosas nuevas De aquella fiesta En un momento dado Y viendo que se estaba Yendo de madre Benjamín salió a la calle Y se encontró Un coche sospechoso Había gente dentro Y cierto movimiento Yo salí con El delantero Yo a Tomás Que se iba Y bueno Había un coche sospechoso Nos acompañaron unas amigas Y que se iban ya Y digo bueno La 1 y 4 Y bueno Voy a salir fuera Voy a controlar un poquito el tema A ver si está bien la música Si no hay policía Si no hay jaleo y tal Y ya es cuando Miro a la izquierda Y le digo yo a la chica Digo espera un momentito Mírate a la izquierda Y mira a ver si hay gente Ahí en el coche Que me está apareciendo Que hay gente en el coche O le están pegando Una rayita de cocaína O le están pegando Una mamada alguna Por favor Porque claro Tú veías a la gente En el paro En el paro Lo que sea Estaban ahí lo que sea Vale muy bien A ver Hay que decir que las opciones Que se le pasaban por la cabeza A Benjamín Que barajaba Igual la pista Del ambiente que había En la fiesta Demasiada Igual la pista Pero le faltó una opción Con la que no contó Que en ese coche Fuera el presidente del club Y te acercas Y descubres el pastel Y claro Cuando yo me acerco el coche Me acerco Y digo coño Esta matrícula Me suena a un huevo Me suena a un huevo Coño Que era el coche El gerente Y cuando voy al coche Sale el presidente Y dice Hola buena noche Benjamín Y en ese momento Dijiste Tierra trágame Si si no no Yo miré para arriba Te quedaste blanco La única vez Que te quedaste blanco Me suena la camisa Por todo el lado humano O sea Ese momento No se me ha movido A mí en la vida Así que si Juan Es un poco La típica noche La típica noche De algunos Que se compleja Cuando vende Tú dices Uy uy Esto Esto La noche La noche Va por aquí Por allá Marta Valderrama FM Que tampoco descansa Los festivos No aquí Nadie descansa Los festivos Ayer Te dejaste Esta novedad Musical Seminovedad Musical Ya en el tintero Si Es la de Triángulo Inverso Que después de un parón Por la pandemia Están de vuelta Con su segundo disco Del que serían Ahora singles Se llama La Esfera Y es una canción Que a mí por lo menos Me suena mucho Pues a lo mejor Del pop rock internacional Y si invitada Una canción Sobre la adaptación A la inmediatez Y la velocidad De los cambios Y la velocidad Aquí es un punto Fundamental Tiene bastante Más importancia De la que parece Manuel y Gabriel Muñoz Son Triángulo Inverso La verdad Que en el proceso Que estuvimos haciendo La grabación Yo fui al estudio Con la canción Y la verdad Que estaba muy Muy lenta No, yo puedo darte Y era súper lenta Nos quedamos todos Mirándole como diciendo Que ha traído este tío Pero no tenían Como el valor De decírmelo Y fue como muy gracioso Porque al final Uno levantó la mano Como si fuese el cole Y me dice Oye Manu Yo creo que está Muy lenta Y al final Fuimos subiendo Un poco los BPM De la canción Y quedó En súper energía Que cambió muchísimo El mood Y ha quedado ahora Un temazo Bueno, juicio rápido ¿Los conocíais? Tú sí, claro Yo sí Yo no lo conocía Y tengo que decir Que suena bien Suena bien Hay un punto Además es muy de tu estilo Por la música que tú escuchas Un bailongo Que está bastante bien Sí, sí Un indie pop rock De estos Estupendos Sí, mola Sergio, opinión A mí me sonaban Pero no había escuchado Me mola, me mola Muy bien Pues triángulo inverso La esfera Ahí queda Sergio, tú quieres hablarnos El tema que has elegido Lo he avanzado antes A las cinco El empresario Elon Musk Que ya es el dueño de Twitter Hace pocos días Está la compra reciente Algunos medios como El País Recogen que Musk Ha pedido a los empleados De la red social Que busquen la manera De cobrar De sacar unos lereles Por esas cuentas verificadas Que son las que tienen El tic azul Exacto Esas que van con tic azul Que sirven para destacar Al menos en teoría A personas que son importantes En algún campo concreto En alguna disciplina Y ojo Porque tener esa insignia Esa cuenta verificada Podría empezar a costar 20 dólares al mes Muchos usuarios De la red social De El Pajarito Azul Hicieron Hicieron bromas A lo largo del día de ayer Y nosotros Por lo que sea Pues hemos decidido repasar Algunas de las mayores estafas Que se nos han mostrado En películas Y en series No porque esto No, no, no Parezca una estafa Que lo parece Lo parece Lo parece Pero no tiene nada que ver Casualidad El cine El cine sobre estafas Tiene obras muy interesantes Desde clásicos Como El golpe A películas algo más recientes Como Usens 11 ¿Se supone que vamos a salir de allí Con 150 millones de dólares En efectivo Sin que nadie nos detenga? Sí Oh De acuerdo Algunas se basan en hechos reales Como El lobo de Wall Street De Martin Scorsese Es solo que No sé Me fastidia Somos los nuevos Los que llamamos a la puerta De Wall Street A ver Deberían Investigar qué ocurre En las firmas más importantes Tengo toda la información Es cierto Goldman Lehman Brothers Merrill Obligaciones de deuda garantizada Esa mierda de acciones de internet Es todo una puta farsa Verá Podría explicarle Paso a paso Lo que significa exactamente Solo Tiene que preguntar Estoy Disponible Sergio Muchas de esas películas Pretenden lógicamente Contar una historia particular Y ser entretenidas sin más Divertidas Y también emocionantes Pero también sirven a veces Para explicar de forma original Grandes estafas masivas Como la crisis hipotecaria De hace apenas 15 años Valores con garantía hipotecaria Prestamos subprime Tramos Todo es muy confuso ¿No? ¿No les aburre? ¿No piensan que son tontos? Bueno Eso es lo que pretenden A Wall Street Le encanta usar esos términos Para que creamos Que solo ellos Pueden hacer lo que hacen O mejor aún Para que no les toquen Los cojones Este fragmento Era de La gran apuesta En una escena Completamente desligada Del resto de la película La actriz Margot Robbie Hace de sí misma Para explicarnos Desde su jacuzzi Por qué habíamos llegado A todo ese problemón Con las hipotecas Que se considera Uno de los detonantes Imprescindibles De la crisis económica Del 2008 Los bonos hipotecarios De Louis Rainieri Eran increíblemente rentables Para los grandes bancos Ganaron miles de millones Con el 2% Que cobraban Por cada uno De esos bonos Pero empezaron A quedarse sin hipotecas Que incluir en ellos Y los bancos Tuvieron que llenar Esos bonos Con hipotecas De alto riesgo Por cierto Esas hipotecas De alto riesgo Se llaman Subprime Así que cuando Oigan Subprime Piensen en basura Muy interesante La escena Sergio Aunque cuando hablamos De repasar Las grandes estafas En el cine No me esperaba yo Una reflexión así Sobre las hipotecas Subprime La verdad No, no Hemos apuntado alto Bueno Echas de menos Algo de los Simpsons Quizá puede ser Simpsons, Futurama Y Akineken Viva Claro Los tres faros Ideológicos Exacto De la sección No te preocupes Que por supuesto Los Simpsons También han mostrado Algunos fraudes Y estafas De hecho Hay un capítulo De la temporada 12 Que se llama Directamente El Gran Timo Es maravilloso Podríamos avasar Una fortuna No nos convertiríamos En unos estafadores Bueno Sí Pero Dios me ha estafado 6.500 dólares En reparaciones De chapa O sea Que en cierto sentido Estaríamos recobrando El equilibrio Del universo Exactamente Bart se ha comprado Un juego de magia Y su padre Decide acompañarle A hacer trucos En la calle Pensando en sacar Algo de dinero 60 centavos Habría ganado más Si hubiera ido a trabajar No me culpes Tengo que competir Con la tele Y con internet Ya Pero un buen hijo Ayudaría a su padre Y un buen padre No se perdería Los partidos de su hijo ¿Cuántas veces Te he dicho Que me aburro En los partidos? Yo he participado En todo lo que a ti Te gusta Se acabó A casa andando Cuando la gente Que pasa por allí Ve como Homer Deja tirado a su hijo A Bart En la calle Empiezan a darle Algo de dinero Y pronto Padre e hijo Se dan cuenta De que si se alían Pueden estafar A muchos pringados ¿Por qué seguimos Con los timos? Hemos pagado el coche ¿No hemos recobrado El equilibrio del universo? En parte Pero he recordado Otras cosas Como la bici Que me robaron En tercero Además De la calvicie Me has convencido Sergio Un problema habitual En este tipo de historias Es que los estafadores Nunca tienen suficiente Tienen ansia viva No saben dejarlo a tiempo Y al final Precisamente por eso Por pasarse de ambiciosos Los acaban pillando Prácticamente es lo que les sucede A Homer y a Bart Simpson Cuando intentan estafar A su vecino Ned Flanders Que se ha quedado viudo Hace poco Homer recuerda Que Modi subió al cielo Ah, claro, claro Es solo que... ¿Qué? Pues que antes de morir Encargó esta biblia Especialmente para ti ¡Ah! Tiene mi nombre En letras de oro Bueno Como no estabas en casa Tuvimos que pagar Los portes al cartero Te pagaré ahora mismo Espera un poco Esto me recuerda A horrores A la película Luna de papel ¡Corre papá! Vale Por cierto Esa película Que Flanders menciona Luna de papel Dirigida por Peter Vodganovich Es otro clásico Imprescindible Sobre el cine de estafas Y para sus timos El protagonista Ataca también a viudas A las que lía Para que paguen Alguna biblia Usando la excusa De que las habían encargado Sus difuntos maridos Hasta ahora hemos tenido Mucho cine de Hollywood Sergio Que está muy bien Pero siendo España El país de la picaresca Pues hecho de menos Que no hayamos metido Un poquito de serie nacional ¿No? Tienes toda la razón Y ahora vamos con una Que no puede faltar en la lista Pero antes Nos asomamos A nuestros primos hermanos A Argentina De donde viene Nueve reinas Y ahora que mi hijo Necesita la guita Resulta que la única manera Que tengo de conseguirla Es usar los trucos Que él me enseñó Y me rompo el culo Tratando de recordar Cada frase Cada movimiento de manos En esta película Se nos muestran Algunos trucos Bastante útiles De cara a intentar timar En un restaurante Aunque por supuesto Desde aquí Los desaconsejamos todos Acá el señor Dice que me pagó Y no es cierto ¿Que me estás llamando mentiroso? No, no, no señor Debe ser una confusión ¿Qué confusión? Ninguna confusión Tomé un café Y pagué con un billete de 100 No tengo tanto para confundir Me tenía dos Solo tengo uno Pero bueno Fíjese bien Otra vez con la confusión No hay ninguna confusión Mire Mire Tenía dos billetes Ahora tengo uno Ah Mire Ahí está Se le cortó la punta Al billete con el que pagué Se le cortó la punta Hágame el favor Fíjese en la caja Si tiene un billete Que le falta la punta Dejémonos de jodos Que estoy apuradón Bueno y ahora sí Juan Sin más dilación La producción española Que no podía faltar en esta lista Es una serie que todos conocemos Aquí no hay quien viva Eso te iba a decir Que yo estaba echando de menos Ya por aquí A la pareja formada por Belén Y Emilio Que se metían en buenos líos Intentando estafar a los vecinos Y a los demás Claro es que una cosa Es intentar dar mal las vueltas O colar un billete falso Que está muy mal Pero fingir tu muerte Para intentar cobrar el seguro Eso ya son palabras mayores ¿De qué se nos acusa? Es que nos tienen un poco desinformados ¿Eh? Estafa y falsedad En documento público Ahora pasáis a disposición judicial Que os va a interrogar La juez que instruye el caso Y después nos vamos a casa ¿no? Oiga y la llamadita esta Que dejan hacer en las películas Ay que pesadilla ¿Pero por qué te habrá hecho caso? Belén fue bonito Nos llevó el amor Luego claro Todo eran lamentaciones Porque había riesgo real De ir a la cárcel Tú accesas en el patio En plan estalone Que te vean peligroso No Hazte el trastornado Monta algún número Así te llevan a un psiquiátrico Y te separan de los presos comunes Ay señor Por ayúdeme Hijo Yo puedo intentar vender Un riñón en el mercado negro Pero papá ¿Cómo te lo van a comprar? Con esa cara que tiene Al final se libraban Pero eso sí Ni Belén ni Emilio Aprendían la lección Que luego estaban dispuestos A casarse Para desplumar a sus vecinos Y familiares Con los regalos de boda Para luego divorciarse inmediatamente Y repartirse el botín Sergio ¿Dónde podemos ver En qué catálogo Están estas series y películas? Ocean's Eleven En Amazon Prime Video HBO Max Y Movistar Plus El golpe en Movistar Plus Y Filmin En Filmin podéis también encontrar Nueve Reinas En Disney Plus Además de los Simpsons También tenéis La Gran Apuesta Que es una película Que se puede ver también En Amazon Prime Video Y HBO Max Y en Netflix podéis encontrar El Lobo de Wall Street Y Aquí no hay quien viva Y Luna de Papel Está de alquiler En Apple TV Plus Rakuten TV Y Amazon Prime Video No te vayas muy lejos Sergio Que te toca los deportes ahora Es verdad Venga Marta Que hoy tu setlist Me parece que viene cargado Pues esta canción Bueno vamos a hablar De esta canción de Mecano De no es serio este cementerio Que salió cuando Mecano Ya tenía bastante fama En España Tenía tres discos publicados Pero no fue hasta el cuarto Hasta entre el cielo Y el suelo Ya con el disco Que se les empezó a tomar Pues más en serio Sobre todo por las letras Porque había muchas Con gran significado Como esta Piedras para hacer la ermita Tiene mi cementerio Una fosa común Donde estamos los héroes de Cuba Los domingos los negros No dejan dormir Pues le está por cantar Mi salud La canción en sí La canción en sí es una trágica media Llena de humor negro En la que la muerte pues también puede ser un sitio en el que disfrutar Y hay tiempo también para la crítica Porque deja claro que eso de que todos somos iguales cuando nos morimos Pues no es del todo cierto Porque hay unos muertos en fosas Otros en lápidas Otros en nichos Y luego ya están los del panteón familiar Es una canción que está llena de referencias históricas Como la Misaluba O la Guerra de la Independencia de Cuba Y que se inspira en la obra de El fin de la gloria del mundo Del pintor español Juan de Valdés Leal Este cementerio No es cualquiera cosa Pues las lápidas del fondo Son de mármol rosa Otro homenaje está en la música Porque la melodía que Mecano utiliza en este tema Se basa en el ritmo de la marcha fúnebre de Chopin Decía yo que me sonaba ¿Verdad? Sí Es lo primero que te pones cuando te levantas Me sonaba, me sonaba Te voy muy trabajada la marcha fúnebre de Chopin La verdad que sí Pues si la echabas de menos Dos minutos y vamos con el repaso de la prensa Venga Si amanece Nos vamos Si amanece Nos vamos Con Juan López Córcoles Pasan tres minutos de las seis Las cinco en Canarias Vamos con Adriana Y el repaso a la prensa de este martes Uno de noviembre de 2022 Otro día En el que las portadas De los principales periódicos Miran a Brasil Sí Las portadas Y los editoriales Coinciden también Y todos hablan del reto Al que se enfrenta Lula da Silva Como ganador Y de la resistencia de Bolsonaro A reconocer su derrota ABC cuenta Que el núcleo duro De la un presidente Le aconseja colaborar En el traspaso del poder Insiste en su editorial Este periódico Que Bolsonaro se equivocaría Si cuestionase El resultado electoral Apunta a la razón Que Bolsonaro No impugnará la victoria de Lula El sindicalista Escribe este periódico En su portada Pero evita Admitir su derrota Tampoco piensa Felicitar a Lula Mientras que este Dio un discurso De reconciliación Y de mano tendida De grave polarización Habla la razón En su editorial Donde afirma Que es este el desafío Más urgente Para un Lula presidente E insiste en que Hay 59 millones De brasileños Que no lo quieren Porque fueron los que votaron A Bolsonaro Y la razón No es el único periódico Que habla de esa polarización En Brasil De polarización Habla también El país En su portada Y cuenta que Lula Afronta una amplia alianza Que incluye a críticos Y a rivales De afinidades diversas En su editorial Señala este diario Que Brasil Es la primera economía De América Latina Y que para muchos Este voto a Lula Ha sido el mal menor Así que esto es un reto Para la izquierda En el mundo Cuentan que Lula Está forzado A virar al centro Para intentar Refrotar Brasil Y apuntan A la polarización Y a la complicada Situación económica Que harán que Lula Se tenga que alejar De los postulados De la izquierda El periódico económico Cinco días Afirma que Las empresas españolas Esperan más inversión En el Brasil De Lula Y cuenta en su interior Que el mercado brasileño Es el cuarto mayor receptor De inversión española De vuelta a España Ayer se celebró El día de recuerdo A las víctimas Del golpe militar La guerra y la dictadura Se ha celebrado Por primera vez Tras aprobarse La nueva ley de la memoria Es un acto Que destacan en portada El país y la razón Este último Destaca entre comilladas Las declaraciones Del presidente del gobierno Pedro Sánchez Cerrar heridas de una vez Aunque vamos demasiado tarde La emoción De las víctimas Del franquismo Recoge en portada El país Junto a una foto De tres de ellas En nombre de las personas Que han recogido los diplomas Se ha pronunciado Montserrat peligros Hace más de 80 años España vivió Una gran tragedia Que trajo muchísimo dolor Muchísimas ausencias Mucho silencio Ha pasado tiempo Hoy vivimos en un país Muy distinto Hoy nos une a una realidad Que está por encima Del pasado Por encima de ideologías Por encima de las diferentes Formas de entender La sociedad Y la convivencia El acto de hoy Es el final de un camino Pero también El inicio de otro Y el Consejo General Del Poder Judicial Sigue siendo titular De los periódicos hoy Titular y viñetas Como la de Puebla En ABC Donde una viuda Habla a la tumba No te lo vas a creer Paco Sigue bloqueada La renovación Del Consejo General Del Poder Judicial En este periódico ABC Cuentan que el PP Ofrece ahora a Sánchez Volver a negociar Si no rebaja La sedición Pero Moncloa Dice que lo ignora En el mundo Lo hacen a través De una entrevista Con González Pons El negociador Por parte del Partido Popular Que declara que Feijó Ha demostrado Que tiene valor Para activar El freno de emergencia Y añade Los que creen Que Sánchez Siempre miente Han tenido razón Sobre Feijó Habló precisamente ayer En la rueda de prensa Posterior al Consejo De Ministros De este lunes La portavoz Isabel Rodríguez En estos días de puente Seguro hay muchas familias Jugando Con sus hijos Y sus hijas A parchís O a otros juegos de mesa Feijó ha demostrado Que con él No se puede jugar Ni a un parchís Porque no Respeta Las reglas del juego En la razón Titulan Moncloa Activa su plan B Para renovar el Constitucional Y apunta Que el gobierno Se plantea muy en serio Formalizar el nombramiento De los vocales Del Tribunal Constitucional Que le corresponden Incluso No se cierra A rebajar las mayorías En el Congreso Para cambiar el órgano De los jueces Y obviar así Al Partido Popular En la misma línea El país esta mañana Cuenta que el gobierno Estudia Cómo salvar El veto del PP A renovar el Consejo Y así De esta manera Se desbloquearía El Constitucional Pero seguiría el problema En el Poder Judicial De economía Tenemos que hablar Porque ahora La hipoteca media Se encarece Más de 200 euros mensuales Es titular del país Que cuenta que esto Es producto del aumento Del Euribor Cuenta ABC Que esta subida De las hipotecas Un 42% Amenaza con una luz De impagos Y que el gobierno Negocia ya con la banca Ante el riesgo Del aumento de la morosidad Al no poder pagar la cuota En el mundo Usan su encuesta De Sigma 2 Para contar Que el 50% De los hipotecados Reconoce que ya paga Una cuota más alta Adriana Y terminamos Encendiendo la tele Sí Parece que poniendo Antena 3 Porque es noticia Que llevan en portada Tanto el mundo Como la razón Antena 3 Completa un año histórico Como líder absoluto De audiencia Y el mundo titula Tele 5 Todo un año por detrás De Antena 3 ¿Tiene solución Esta crisis? Lo dejamos en Pregunta retórica Nosotros no contestamos Un minuto para las 7 Menos 20 En Canarias Tiempo para el deporte Sergio Elche y Getafe Han cerrado la duodécima jornada de liga Con victoria para los azulones 0-1 para los de Quique Gracias a un solitario gol Del turco Enesunal Un resultado que deja al Getafe En la zona tranquila Y que aleja a los ilícitanos Un poco más de la salvación Uno de los jugadores más destacados De ese partido Ha sido el portero David Soria Del Getafe Que creía que estaba En la prelista del Mundial De Luis Enrique De 55 jugadores Pero parece que al final no Sí, es una situación Un tanto extraña Este es David Soria En Dazón Al término del partido Una semana especial No estás en esa prelista Para el Mundial de Qatar Sí, la verdad que estoy muy contento De mucho trabajo ahí detrás Y a seguir así, ¿no? A ver hasta dónde podemos llegar Pero luego en el larguero Han hablado con él Y Antón Meana Le ha dado la otra versión De los hechos ¿Lo ha confirmado? ¿Lo tienes confirmado? Bueno, algo me han comentado Lo digo porque Está por aquí Antón Meana Hola Antón, muy buenas Presente, hola Carreño ¿Cómo estás? Buenas noches Hola David, ¿cómo estás? Me interesaba hablar con David En el programa Porque la información Que nosotros manejamos Es que Soria no está en la prelista Que hay cinco porteros Que son los tres Que en teoría van a ir seguro Robert Sánchez David Raya Y Unai Simón Masquepa Rizabalaga Y el portero de la Real Remiro Entonces era por saber David Si a ti te lo notifica La federación ¿Cómo te comunican Que estás en la prelista? No, bueno Me lo dicen por parte del club Pero no sé más Y bueno Si estoy bien Y si no Pues también Un poco grinch Antón Meana Sí, bueno Lo han cajado bien Lord Agua Fiesting Esta noche vuelve la Champions Aunque para Atlético De Madrid y Barça Ya tiene poco de Champions El Atlético Tiene que hacer en Oporto Lo mismo que el Bayern Como mínimo Para poder jugar La Europa League Y quedar tercero Claro Los de Simeone Visitan Portugal A las 7 menos cuarto En busca de un premio menor Como es quedar terceros de grupo Los rojo y blancos Atravisan su momento Más delicado de la temporada Pero Simeone Tiene confianza Mi ilusión es seguir Estando en el club Trabajando Mi ilusión es volver A estar en la Champions La temporada que viene Más allá de Haber podido Hecho mejor las cosas Porque si No estamos en Champions Es porque Hay cosas que no la hicimos bien Yo creo en el equipo Confío en mis jugadores Confío en mis jugadores Se lo digo a ellos continuamente Confío en mis jugadores Porque sé que Tenemos un buen equipo Hay que tener paciencia Saber sostener los golpes Y cuando uno se afirma Ahí en el ring Después por ahí toca Alguna para nosotros A la misma hora El Bayern Leverkusen Recibe al Brujas Si los alemanes ganan El Atlético Estará obligado A ganar también en Oporto Y totalmente Intrascendente Es lo que va a pasar En la República Checa Entre Victoria Pilsen Y Barça Es que no hay nada En juego para ninguno De los dos El Barça es tercero Y jugará la Europa League De hecho Ha dado descanso a Lewandowski Que ni siquiera ha viajado Xavi cree Que sus jugadores Saldrán a por todas Como siempre Pues al 200% Como los afrontaba siempre Yo lo veía todo Como una oportunidad De disfrutar De jugar al fútbol De jugar bien De dominar los partidos De ganar Al final todos quieren jugar Están mirando el campo Como está Están eliminados Ves a Gaby Ves a Pedri Ves a todos Que tienen ganas Esto lo que me motiva Como entrenador ¿Cómo está el campo? ¿Has visto el campo? Pues la profesionalidad Muchos de ellos Jugarían en el parque Con los colegas Y están aquí jugando La Champions Aprovecharlo Y disfrutarlo El campo Todo esta tarde En directo En Carrusel Deportivo A partir de las 7 menos cuarto Y tenemos jornada intersemanal En segunda división La Liga Smart Bank Donde destaca un partidazo El Sporting Albacete Que se juega No, no Lo podemos Pero antes hay 5 partidos Esta tarde Y nos queremos detener En el de las 6 y media El Racing A la vez En ese partido Hay una casualidad Muy bonita La ha contado Luis García El entrenador de los vitorianos Él conoce al entrenador Del Racing Desde hace muchos años Romo y él Fueron juntos al instituto Hice COU Me dijo Tengo que sacarme COU Entonces fui a una clase Me acuerdo de un instituto Y me senté allí En el pupitre Y delante de mí Sentaba un chico Un chico que no jugaba Al fútbol Ni nada Yo jugaba en el Talavera Y era el aficionado del Talavera Y yo le veía Estaba todo el día Hablándome de fútbol Todo el día Y un día me dijo Yo quiero ser entrenador de fútbol Y le dije Ah tío, eso es muy difícil Eso solo llegan los Pues prácticamente Los jugadores famosos Y tal Bueno pues el chico Era el entrenador del Racing O sea Hicimos COU juntos Hablando de fútbol Muchos días Y hostia Se la ha labrado Y se la ha currado Pues mira Ha llegado Y se la ha ganado Y estoy muy contento por él Suenan los acordes De verificación Ha entrado Rubén 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 al cuadrado Que está que se verifica encima Pero se verifica desde ayer Porque nos dejamos Nos dejamos a medias Tu sección De hecho lo hemos sometido Ahí a referéndum popular En las redes Nos contaste las dos historias Que puede haber detrás De la expresión Meterse en un berenjenal Y se nos quedó pendiente La solución Sí, porque Quien vota esta vez Es el público Hemos lanzado una encuesta En Twitter esta noche Y bueno También hemos recibido Algún comentario Vamos a repasar un poco Las historias Para que votéis también vosotros Ahora Y lo dejamos más fresco Damos los datos Del voto popular El televoto Podríamos llamarlo El televoto después Primero votáis vosotros No quiere que influya Creo No, claro Primero vamos a repasar Las historias Para que siga votando Un poquito la gente Rubén dirigiendo el programa Sí Un golpe de estado Hombre, me vas a dar la vuelta al guión No tengo ningún problema Lo hagas tú Venga La primera opción Era problemas digestivos Sí Contamos que la berenjena No llegó a Europa Hasta la edad media Y cuando lo hizo Se ganó una mala fama Porque no la cocinábamos bien E incluso estábamos comiendo Algunas variedades Que no eran comestibles Por ello siempre provocaba Problemas digestivos Todos hemos tenido Una gastroenteritis Alguna verdad No pasa nada Y durante siglos Se creyó que la berenjena Provocaba fiebres Epilepsia E incluso locura Bueno, vamos a ver El voto popular A ver qué No, aún no La otra historia Que nos contaste Tenía que ver Con las dificultades Para cultivar las berenjenas Eso es Porque es una planta Muy sensible al frío ¡Oh, qué frío, maricón! Y en muchos inviernos Los agricultores Veían cómo se echaba A perder su trabajo Por lo que Dedicarse a cultivar berenjenas Era meterse en un berenjenal Venga, a ver Opiniones aquí ¿Puedo dar los votos ya? ¿O después de dar los nuestros? Primero vosotros Que estáis aquí Y no podéis buscar la solución No quiero yo meterme En tu negociador Yo dirijo ahora Adriana Es que el problema Es que yo he votado También por Twitter Entonces yo ¿Cuándo lo hago ahora o luego? Entiendo que si dices Lo que ha votado No, venga Pregúntale a Rubén No habrá fallo No, no, por eso No he votado Los problemas digestivos De la berenjena Problemas digestivos Yo voto también Problemas digestivos Yo estoy con Adriana Y con Marta En sus problemas digestivos En nuestros problemas digestivos Vale, vale Yo voy a decir lo otro Los agropecuarios A ver El voto popular El voto popular Dice que Que las dos son falsas Básicamente El 54% De los votos Dice que Que no lo has colado vilmente Sí Además Y luego si hubiese que elegir La opción de Esa sensibilidad al frío Con el 19% Es la que más Ascendencia tiene Pero el problema digestivo Es el 17% O sea que hay un empate Vamos a destacar también Que han votado 108 personas Una Mientras leía las historias Porque antes eran 106 Una más Qué malo Qué malo ya Y luego aparte en Twitter Badajo Así se llama Supongo que es en referencia A un juego de palabras Yo de estas cosas no sé Nos dice La berenjena es amarga Antes de freírla Y rebozarla Le doy un remojón en leche ¿Será por eso? Pues efectivamente Una forma de quitarle el amargor Es dejarla en remojo En leche Con bastante sal Pero no Eso no es ningún berenjenal Mercedes en Twitter añade La sección es totalmente transversal O sea Estás logrando Que toque todos los palos Sí Bueno Ha venido Roberto Y se ha venido arriba Mercedes en Twitter añade Las berenjenas tienen pinchos Y por ahí va la historia real Efectivamente Las dos son falsas Ha acertado el público Y meterse en un berenjenal Nació en los entornos rurales Y hacía referencia A lo complicado que es Trabajar esta planta Por las espinas Que tiene la variedad salvaje De todos modos La primera historia La de los problemas digestivos Es real Aunque no diera origen a la expresión De hecho Durante siglos en Europa Solo se usó como un adorno Bueno pues era historia real No la ha vuelto a colar otra vez Tenemos tiempo Por una expresión más Ayer dijiste Que ibas a ir saldando cuentas Y este caso Las tenías con un oyente Sí Sí Se me están acumulando las propuestas Estas de Pablo Velarde Que me ha dado algunas ideas Por correo Que yo ya me estaba quedando Seco de ideas La verdad Así que vamos a hablar De mandar a alguien al carajo En la primera historia Encontramos Su origen En el árabe Sí Donde el verbo salir Se pronunciaba caraja Esta palabra evolucionó en España A carajo Que al principio Se usaba solo Se usaba solo la palabra carajo Como un sinónimo de irse Pero irse fuera La palabra pasó de usarse Como un verbo A tener el valor de un sustantivo Que significaba fuera Por lo que se extendió La expresión Vete al carajo Es decir Vete fuera Pírate La primera vez Que aparece Con este significado Fue en 1400 En el cancionero De Baena Aunque Por su sonido vulgar Se entiende Que existía Desde hace mucho Pero que no encontró hueco En ninguna obra literaria La otra historia Que tienes Es de origen marinero Y hablamos De una antigua definición Que tiene la palabra carajo El carajo Era la plataforma Que tenían los grandes barcos Las carabelas En lo alto Del palo mayor Donde se subían Para vigilar Cuando había enemigos cerca O para ver mejor Si se estaban acercando a tierra Pisa tierra Aterriza Querido Aterriza Cuando algún marinero Cometía alguna falta Pues le solían mandar al carajo ¿Por qué? Pues os podéis imaginar Que era bastante inestable Además si llovía O hacía mucho frío O si pegaba mucho el sol No había manera de protegerse Bueno vamos a ver esta Porque yo creo que Va a ser un peli más fácil Sergio Yo árabe Árabe Yo creo que las dos son correctas Las dos Sí Adriana Le has puesto una cara más rara No no es que Quiero decir Yo tengo mi propia teoría Que no sé si va muy acertada o no Pero Yo no sé si estoy condicionada Pero es que yo creo que las dos son falsas Las dos son falsas Sí Las dos España se mostró bien Carajo se dice mucho en Argentina Así que voy a pedir el comodín del argentino Que tenemos a los mandos técnicos Emanuel Emanuel ¿Tú qué dices? La primera Pues yo iba a decir la segunda ¿Cuál es tu teoría? Ahora ya por curiosidad Mi teoría es que Como carayos se dice mucho en En Galicia Y también se dice mucho en Argentina Creo que puede tener un trasfondo marinero De una conexión ahí Pero bueno Lo dejo en manos del verificador A ver Realmente Tú eres el que más ha acercado Porque la historia más aceptada Es la de los barcos Pero Su origen es muy ambiguo Y hay muchas teorías Así que también has acertado un poco tú Marta Bien De hecho La del árabe Es una de ellas Es real Y también por ejemplo Es curioso Que en el castellano Tiene siempre connotaciones negativas Carajo Por ejemplo No sé un carajo Hace un frío del carajo Me importa un carajo Pero en gallego Y aquí un poco conectando Con lo que decías tú Juan Tiene connotación positiva Como A ver Ayúdame Adriana Con esta frase A ver Fai un anoite de carallo Fai un sol de carallo Claro Pues en este caso sería Fai un sol de carallo También en portugués Que se desvete a la mierda Ah Pues ahí no Pues no En este caso no Pero en gallego Tiene connotaciones positivas Es la palabra carajo Hay toda una antología Del carallo en gallego Pues nada Gracias Rubén Y damos las gracias A Pablo Velarde Por sugerirnos esta Esta historia Vamos al Al segundo grabófono Que parece que a las A las 7 menos 10 Con la monarquía Hemos topado Adriana Si Podríamos pensar que ya Todo el mundo hizo Las mismas gracietas Casi la acabamos de hacer aquí Sobre lo de la descomposición De la princesa Leonor Yo lo voy a decir así Porque mi abuela Lo sigue diciendo así Vale Que uno está descompuesto Bueno pues no Faltaba alguien Faltaba Su primo ¿Ha dicho Froilán? ¿Se ha pronunciado Froilán sobre este tema? Pues mira La verdad Que podría ser Froilán Atrapado en el cuerpo De Alessandro Lecchio Porque menuda mañana Le hizo pasar A sus compañeros En el programa de Ana Rosa Pero decías Tú decías que había hablado Un primo A ver sí Porque es que El propio Alessandro Lecchio Hay que saber Que es primo segundo Del rey Felipe VI De España Así que aquí Ya debe ser tío O primo tercero O lo que queráis De la princesa Leonor Yo es que En profanar el término primo Bueno esa es una discusión Que si quieres Hablamos en otro momento Venga pues entonces Vamos con Lecchio Sobre la princesa Leonor Él empieza la mañana Pues fenomenal Progresa adecuadamente O no Lecchio Me parece monísima Sí verdad Monísima Vale Pero de repente Oh Giro de guión Todos hablando Del virus Que tuvieron las niñas Y entonces Pero tiene más pinta De un virus Que se han contagiado Unos a otros Porque justo los cuatro Lo han tenido Que algo tan conmigo Apesta a resacón En el principado Vale Entonces Empiezan todos A ponerse un poco nerviosos A su alrededor Porque claro Acaba de soltar Lecchio Que la princesa Y la infanta Pues se pillaron Una buena en Asturias Y decir eso en la tele Pues muy Muy elegante no parece ¿Pero cómo va a ser resacón Si la niña tiene 17 años Lecchio Ay mi madre En el principal Mira Mira Bueno Pues entonces Lecchio lo explica Mientras los demás Contertulios Pues siguen poniéndose Bastante nerviosos ¿Cómo van a hacer eso? Yo digo que quiero Buena cuenta De los aperitivos Del mueble Bar del hotel No confundarse Los cuatro Porque Alessandra Es muy pequeña Eso es Que Sofía Es todavía muy pequeña Vamos Eso es Quiero decir Que Leonor Te crees su Habrá hecho sus pinitos Habrá hecho sus pinitos En el principado Termina cada frase Con su invento De resacón En el principado Se ve que le ha gustado El juego de palabras Tan ingenioso Y venga Alessandro 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 Te escuchas A ver Pero no se imagináis O sea No he repetido Vale No estoy repitiendo El mismo corte Es que Sigue Sigue Y van cinco Resacón En el principal Habla él Una noticia Fantástica Para España Y siendo tan amigo De España Y le quiero mucho Y ha sido buenísima La noticia Bueno Claro A los abuelos Pues buenísima noticia Pero bueno Lecchio sigue Lo atribuye A la edad de Leonor y Sofía Princesa infanta Y no a su cargo Y sigue Es lo propio De la adolescencia Y más cuando Es lo propio De la adolescencia Y más cuando Dos hermanas Se encuentran Pero por favor Hombre Pero por los padres Varios meses separadas Varios meses Pero tú crees Que le dio tiempo A la princesa Salir por ahí Por favor Seguro que estuvieron Toda la noche Hablando Y dieron buena cuenta De los aperitivos Del mueble bar Del hotel Pues al Lecchio Siguen la suya De que hubo botellón En la habitación Entre Leonor y Sofía Entiendo que los colaboradores Seguían dando contrarrestar Y metiendo la idea del virus Para frenar Bueno Esta idea del botellón Del Lecchio Sí, sí Pero estaba de verdad Muy complicado Y en una misma mesa Se intoxican Gentes diferentes Y no todos Pero quieres Alessandro ¿Puedes tener respeto Por la gente que habla? Sí, sí, sí Es que le ha gustado la frase Y lo tenemos Vamos Que le ha gustado Lo tenemos clarinete Que reza con el principado Lo va a hacer Pues a lo mejor Se han comido una fava De reza con el principado A lo mejor Eso es Venga Y la traca final Os comento que Lecchio El conde Lecchio Iba vestido de conde Drácula Y que cansado ya De repetir su frase Pues empezó a hacer Estos sonidos Escuchad, eh Mientras los colaboradores Trataban De explicarlo Un menú A lo mejor Ellas comieron más De la cuenta Sabemos que Lecchio E Iván Y Iván El ritmo El ritmo que debían seguir ¿Cómo te gusta hacer Despacio? Todo va a un ritmo A ver, Daniela Bueno, el caso es que Iván y Daniela No estaban solos Estaba otro compañero En la cama de al lado Que esto es muy de reality El típico Pepito Grillo Daniela, acabas de decir Hace 10 minutos Que no es tu tipo Y ahora te has puesto calentona Es que no, Daniela No Vale, pero a ella Que es una mujer fuerte Pues no le importa La opinión ajena Daniela, ¿qué hace? ¿Un masaje con las tetas? Ah, joder A la calle A la puta calle A la puta calle A la puta calle Qué broma No toca los tetas Bueno, sí Encendido, ¿eh? Sí, sí, sí Habéis entendido bien Además, le estaba haciendo Pues un masaje especial ¿Un masaje con las tetas? Ah, joder Bueno, aquí el punto de vista Del damnificado Que es el que recibió El masaje, Sivan Mi parte favorita Fue cuando me pasó Sus melocotoncitos Por la espalda Eso fue Bastante sexy Bueno, en mi cabeza El melocotón era otra cosa Yo ya me lío El caso es que Seguían siendo tres El que miraba Y los que actuaban Hasta que el que miraba Se cansó Y entonces él da El consejo definitivo ¡Hala! Lávasela ya Como Drácula ¿Y esto es por Halloween? Sí, por lo de Drácula, supongo Te digo una cosa Miedo no parecía Que estuviera pasando nadie Lo de la vergüenza ajena Y ya es otra cosa Escuchamos a ese tercero en discordia ¿Tú tienes que estar dando una de la antena de este con mi contorca un poco que hay por ahí de tomatera? ¡Amides! ¡Vete! No, vete no Yo estoy aquí en mi cuarto Que he llegado antes que vosotros dos Y habéis puesto a fornicar ¿Os habéis puesto a fornicar? ¿Pero qué fornicar? Si tengo pantalón puerto ¿O habéis puesto a uno? Estás empalmado como un caballo ¡Qué fornicar! ¡Hombre! Bueno, el que... ¡Qué paraíso! Pero es verdad que el que no estaba conforme no solo era el Boyer, sino también Iván Esto no es excitante contigo ahí mirando Claro También te digo que esto no tiene pinta de terminar así Pero vamos acabando a ver si como Iván, ¿vale? A lo mejor el próximo masaje pues sí que puede acabar con final feliz Y que no siempre los huesos aguantan el peso Reconstrucción Es el mejor momento asumir que toda sabiduría y experiencia no resisten a veces La fuerza de algunas corrientes Es el mejor momento comprender no poder ganar todas las veces y entender Que esa es la llave hacia un camino más amable Y aceptar que no todo es tan fácil y que no siempre los huesos aguantan el peso Reconstrucción Cuando ves que tú dices Uy, uy, esto, esto, la noche, uy, la noche va, va por aquí, por allá Te acercas y descubres el paseo Te echas luego tus salchichas y tus albóndigas y añades vino Y los más tipos eran como un vaco dulce Tengo todo el carácter que hace falta en una cocina Y aceptar que no siempre es tan fácil Y que no todos los huesos aguantan el peso Aguantan el peso Eso empezó a las once de la noche A las siete de la mañana me despierto Gambas, chupitos, croquetas, por favor Apesta a resacón en el principado Por favor, no, yo no, yo por Dios, no, no, no Si amanece, nos vamos Con Juan López Córcoles Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio Con Juan López Córcoles Con Juan López Córcoles